Los ojos de mi amante Son como espada Me da vida y la muerte Con la mirada Me da vida y la muerte Con la mirada Hay el amor de dolor Hay el amor de dolor Que es la rosa y es la espina del corazón La boca de mi amante Agüita clara Agüita clara La boca de mi amante Agüita clara La boca de mi amante Agüita clara Agüita clara Para mi boca ardiente Y enamorada Para mi boca ardiente Y enamorada Ay, el amor, qué dolor, ay, qué dolor del amor Ay, el amor, qué dolor, que es la rosa y es la espina del corazón Las manos de mi amante, blanco pañuelo Blanco pañuelo, las manos de mi amante Blanco pañuelo, las manos de mi amante Blanco pañuelo Blanco pañuelo, que me secan el llanto Oh, mi canselo, que me secan el llanto Oh, mi canselo Ay, el amor, qué dolor, ay, qué dolor del amor Ay, el amor, qué dolor, en la rosa y es la espina del corazón El talle de mi amante, urquita leve Urquita leve, el talle de mi amante Urquita leve, el talle de mi amante Urquita leve Urquita leve, unas veces de fuego Y otras de nieve, unas veces de fuego No otras de nieve Ay, el amor, qué dolor, ay, qué dolor del amor Ay, el amor, qué dolor, en la rosa y es la espina del corazón Ay, el amor, qué dolor, en la rosa y es la espina del corazón Gracias.